A raíz de las especulaciones ciudadanas sobre la posible salida de la cárcel de alias Perro Pipón, temido atracador que azotó por varios meses diferentes sectores de Montería, el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Wilson Montenegro, señaló que el acervo probatorio entregado a la Fiscalía es sólido para que este sujeto esté mucho tiempo tras las rejas. Frente a eso se logra esta captura, nos tocó con nuestra Fiscalía General de la Nación mostrarle todo ese recaudo y acervo probatorio para lograr, digamos, llevarlo a buen juicio donde se logra que esta persona quede con una medida intramural, que era lo que nosotros necesitábamos, que quedara en un centro penitenciario y carcelario y no que fuera a quedar en casa por cárcel. Para las autoridades la captura de alias Perro Pipón era una prioridad, pues representaba el principal dinamizador de atracos en Montería y por quien se ofrecía una recompensa de hasta tres millones de pesos. Nosotros al interior de la institución a nuestros hombres y mujeres también les damos un incentivo, de hecho, que los funcionarios que lograron su captura tienen un incentivo en días, en felicitaciones, en permiso por esa gran captura. Según las autoridades la captura de este sujeto es el resultado del plan cazador contra los hurtos y el homicidio que se desplegó en el municipio de Montería. Gracias por ver el video.